Saludos señores y bienvenidos al Tiempo Informativo de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión. Tras los primeros días de gobierno, Santiago Lucas Torres ha querido realizar un balance de los proyectos y actuaciones que se han acometido. La situación de crisis económica ha sido la nota predominante de estos primeros meses en los que los ajustes en las partidas presupuestarias seguirán marcando el devenir de futuros planes de recortes. Acompañado por las dos tenientes de alcalde, el primer edil criptanense ha realizado un balance de los primeros 100 días de gobierno de esta nueva legislatura. La coyuntura económica, el trabajo intenso y los nuevos proyectos han sido las notas predominantes de estos primeros tres meses en los que Lucas Torres declaró haberse reunido con los responsables de las nuevas consejerías del gobierno regional para plantear las propuestas y los problemas de campo de Criptana y dar solución a la deuda que existe con el consistorio. De hecho, Lucas Torres indicó que habían sido los días más difíciles de todo el tiempo que llevaba en política, pero que aún así el equipo de gobierno se había afanado por ajustar las cuentas con el objetivo de salir adelante con el pago de las nóminas y la puesta en marcha de nuevas propuestas. Hemos hecho ajustes importantes, quedan muchos por hacer, igual que están haciendo desde las asociaciones, las empresas sobre todo, los comercios, pero lo que sí quiero dejarles muy claro es que en estos 100 días, aunque haya pasado el verano, parece ser que cuando pasan unas elecciones llega el verano siempre después y la gente se toma unos días de asueto, de descanso. Bueno, pues estos 100 días les puedo asegurar que en mis 12 años de vida política han sido los 100 días más duros de mi vida. Este ayuntamiento lleva sin cobrar parte del dinero del SEPECAN, parte del dinero de servicios sociales, parte o la totalidad de estos servicios desde el año 2009. Imagínense cómo se puede gestionar una Administración si a uno no le pagan desde el 2009. Estamos viviendo momentos tremendamente difíciles, llamando a todas las puertas para poder pagar incluso la nómina y esa ha sido la situación de estos tres meses. En cuanto a actuaciones realizadas en estos primeros 100 días de gobierno, el alcalde ha destacado la implantación de las primeras empresas en el nuevo polígono industrial, el apoyo a la nueva Asociación de Empresarios, los primeros pasos dados para poner en marcha el proyecto musical o el haber convertido este verano la Sierra de los Molinos y Campo de Criptana en el epicentro cultural, social y turístico de Castilla-La Mancha, con actos como el Festival Internacional de Música a Tierra de Gigantes o el Encuentro Diocesano de la JMJ. Lucas Torres mostraba su satisfacción por conseguir que por primera vez la Junta de Comunidades hubiera apoyado el Festival Internacional de Música, así como porque se hubieran retomado las conversaciones para la construcción de viviendas de protección oficial tras la reversión de terrenos después del incumplimiento de la Junta durante varios años. Asimismo, otros proyectos iniciados son la implantación del Ayuntamiento virtual, el inicio de la redacción del Manual de Calidad Tierra de Gigantes, la solicitud de zona catastrófica por los daños del pedrisco o la solicitud de realización de obras de mejora y seguridad en la nueva variante y en otras carreteras, entre otros. Por último, el alcalde adelantó que próximamente se iba a presentar un nuevo plan de ajustes, recordando que el Ayuntamiento ya tomó las primeras medidas de control del gasto y austeridad en 2008 y que sigue realizando recortes en partidas de diferentes áreas municipales. Estamos trabajando en un plan de ajuste muy fuerte que se presentará a partir del mes de enero, pero de momento estamos con un plan de austeridad, con sueldos más bajos que al inicio de la legislatura anterior, con una reducción no hay dietas, el kilometraje, para que se dé una idea, estamos a 0,19 cuando en otras administraciones están cobrando en otros ayuntamientos a 0,32 y a 0,35. Aún a pesar de la situación, el regidor criptanense agradeció la predisposición de la sociedad civil a través de las asociaciones y empresas y pidió unidad a la población, ya que con el esfuerzo de todos, dijo, se podrá sacar adelante campo de criptana. Y desde el Centro de la Mujer nos informan de la puesta en marcha de nuevos cursos y talleres dirigidos al colectivo femenino. La búsqueda de empleo y las nuevas tecnologías serán los contenidos principales de esta oferta, que se iniciará a partir de octubre y cuyo plazo de inscripción se extenderá hasta el 30 de septiembre. Cursos de formación, talleres, charlas y visitas guiadas son algunas de las actividades que el Centro de la Mujer de Campo de Criptana ha programado de cara a los próximos meses. Una amplia programación para este trimestre, dirigida a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. En este sentido, la oferta para esta temporada tiene que ver con cursos de informática y búsqueda por Internet, limpieza de edificios públicos y privados, conserje de mantenimiento de instalaciones, charlas sobre temas jurídicos y una visita guiada al Aula de la Naturaleza, entre otros. Cursos que tienen que ver sobre todo con las demandas que al centro llegan por parte de las usuarias. Sobre todo las demandas de las mujeres. Por ejemplo, en los cursos de formación, nosotros primero las demandas de las mujeres, los que nos demandan y sobre todo la oferta que hay en cuanto a trabajo, a lo que se necesita, a los requerimientos que se le piden a las mujeres de los conocimientos que deben de tener. Cursos de ocio también un poquito estudiando las demandas de las mujeres, las problemáticas que vemos, la concienciación o sensibilización que debemos tener. Por otro lado, la mayor parte de estos cursos han sido programados por el Centro de la Mujer en colaboración con las asociaciones de mujeres de la localidad, así como con las distintas concejalías del Ayuntamiento. Una colaboración que, en palabras de la coordinadora del Centro, Maripaz Amores, se hace necesaria con el fin de no duplicar actividades y, lo más importante, de ahorrar costes y recursos. Tampoco duplicamos actividades ni duplicamos sitios donde ir, cosas que hacer, porque en realidad los recursos son los mismos. Entonces, si vamos colaborando, nos puede salir mucho más barato, rentabilizamos recursos y a las mujeres se les ofrece lo mismo por el menos precio y no duplicamos, porque hay veces que las mismas actividades que podemos ofrecer en un centro se están ofreciendo en otro o en otra asociación. Entonces, se puede hacer más cosas por menos dinero y es fundamental. Para todas aquellas interesadas en cualquiera de las actividades, informarles que el plazo de matriculación ya está abierto. Para ello, solo tienen que acercarse hasta el centro de la mujer. A mi manera es el título de la exposición que el artista criptanense Polo inaugurará mañana sábado en la Galería del Hall de Entrada de la Casa de Cultura. Obras de todos los estilos y temáticas inundarán las paredes de la instalación municipal y todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar de ellas hasta el próximo 9 de octubre. A mi manera, con este título el artista local Polo presenta mañana sábado a partir de las 20-30 horas en la Casa de Cultura su última colección de pintura. Se trata de una muestra con un total de 49 cuadros que Polo ha llevado a cabo durante los últimos tres años. Obras que tal y como aseguraba han sido creadas a su manera. Lienzos pintados tras el derrame que sufrió y que le ha dejado paralizada la parte derecha de su cuerpo. No obstante y a pesar de la dificultad, Polo presenta este sábado sus últimos trabajos. Obras que no siguen ningún estilo ni norma, aunque algunos contengan trazos y estilos de pintores conocidos. Los cuadros a mi manera, quiero decir, que los pinto porque es eso, es ni mejor ni bueno, están hechos a mi manera. Si es que el que vea mi pintura dirá, esto es López Torres, esto es Velázquez, esto es aquí una pincelada impresionista de Monet, de Rubén, de cualquier pintor impresionista, pero yo cojo de todos un poquito, aprendes y voy dándole. De todas formas, yo lo pinto. Las 49 obras expuestas, tal y como asegura, son producto de varias explosiones visuales, plasmadas a golpe de paleta y pincel, de ideas a veces imposibles, llevadas a su terminación con más o menos satisfacción. Una exposición cuyo resultado confía sea del gusto o no del espectador. Bueno, pues yo voy a hacer una exposición, es la cuarta en Campo de Quintana y espero que le guste o no le guste, da igual, que le vengan a verla y simplemente se acerquen por aquí y por la Casa de Cultura, a verla. Recordamos que la exposición, a mi manera, abrirá sus puertas mañana sábado a partir de las 20-30 horas en la Casa de Cultura. Y apunten también los otros actos que forman parte de la agenda del fin de semana en nuestro municipio. La constitución de una nueva ONG, así como la celebración de la primera fiesta del pistacho ecológico, serán algunas de las propuestas para los próximos días. Para este fin de semana, aparte de la exposición pictórica de Polo, la actualidad estará ligada a los temas sociales y de promoción comercial. De esta manera, mañana sábado a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura se desarrollará el acto de presentación de la nueva ONG, Asociación de Cooperación al Desarrollo MOVO, un nuevo colectivo que tiene entre sus notas promocionales la ayuda a los sectores infantil y juvenil del continente africano y que ha surgido tras la unión de varias personas voluntarias y la colaboración de diversas asociaciones, empresas y administraciones. Por otro lado, la Plaza Mayor acogerá mañana desde las 5 y media de la tarde la primera fiesta del pistacho ecológico, promovido por la Sociedad Agraria de Transformación Ecopistacho. Con esta iniciativa, los miembros de este colectivo pretenden presentar a la población las características principales de los pistachos de temporada, tales como el pistacho fruta, divulgando por tanto todas las bondades de este alimento en sus más variados ámbitos. Igualmente, la asociación elaborará varios platos con el pistacho como alimento principal, entre ellos postres y aperitivos, los cuales podrán ser degustados por todos aquellos que asistan al evento. Pues así llegamos al final del informativo de hoy. Ya saben que la programación de Campo de Criptán estará presente esta noche en las pantallas de Mancha Centro Televisión, con un programa especial que se iniciará a partir de las 11 de la noche. Es el mano a mano en el que la Filarmónica Beethoven se enfrentó musicalmente al Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. Nada más, recuerden que toda la actualidad la podrán seguir este fin de semana en nuestro tradicional resumen semanal y que nosotros regresamos con más actualidad el lunes. Pasen buen fin de semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!